Bienvenidos, esta clase es una actualización de lo que vamos a ver la próxima clase, cuando creamos nuestro primer proyecto. Bueno, recientemente se actualizó Spring Tools, nuestro IDE que está basado en Eclipse, básicamente la parte cuando seleccionamos las dependencias de Spring Boot. Es algo que es completamente visual, es un tema de nombre de la dependencia, pero no tiene nada que ver con el proyecto en sí, ni tampoco con las funcionalidades, ni con los nombres de versiones en el Pomexml, no, solamente es algo visual del IDE, del Wizard, cuando creamos el proyecto, y también un poco de organización. Bien, vamos a ver, lo primero, la próxima clase, vamos a agregar la dependencia DevTools. Anteriormente se encontraba dentro de la carpeta Core, pero ahora en la nueva versión se llama Developer Tools. Entonces seleccionan Developer Tools y marcan Spring Boot DevTools. Pero recuerden, esta clase es solamente informativa, acá no tienen que hacer nada más que poner atención, nada más. Entonces para DevTools, en la próxima clase, se van a Developer Tools y marcan Spring Boot DevTools. Y listo, nada más. Bien, vámonos a Web. Si se fijan, a simple vista no aparece Web. Claro, muchas personas me dicen, pero profesor, Web no existe. ¿Cómo lo seleccionan? Bueno, hay un scroll, visualmente no se ve, pero existe. Con la rueda del mouse, bajan y acá está Web. Perfecto, acá lo tenemos. Sin embargo, anteriormente la dependencia se llamaba Web, a secas. El nombre era Web, pero ahora se llama Spring Web Starter. Pero es lo mismo, es la misma dependencia. De hecho, en el Pomexml o en Gradle, según si usan uno o el otro, se llama igual. Y el nombre de la dependencia es la misma. En fin, solamente es un tema visual en el Wizard, nada más. No tiene nada que ver con funcionalidad, solamente de nombre, visual. Entonces para Web se van a Web, Spring Web Starter. Que básicamente es Web, Spring Web MS. Y listo, esos serían los cambios. Y finalmente, este cambio tampoco tiene que ver con Spring Boot en sí, sino que es relacionado al Wizard de Spring Tools. No tiene nada que ver con la versión 2.1.5, ni de Spring Boot, no. Solamente es algo visual del Wizard de Spring Tools, de esta herramienta para crear proyectos, nada más. Bien, continuamos la próxima clase con crear nuestro proyecto. Nos vemos.